Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Puebla y Tlaxcala en México. Inician obras viales en puntos de San Andrés Cholula. La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, encabezó este viernes tres inicios de obras en el este del municipio, los primeros de este 2019. Desde la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo y la colonia Emiliano Zapata, la edil San Andreseña dio el banderazo de inicio en la rehabilitación de adoquinamientos en estos puntos de la demarcación. Por su parte, en la colonia Concepción La Cruz, comenzará los labores desde cero. Como lo ha venido destacando, Pérez Popoca consideró que este tipo de obras son las que más necesita el municipio, pues es necesario que los habitantes aspiren a tener una mejor calidad de vida. A días de que terminen su mandato los diferentes presidentes auxiliares e inspectores en el municipio, resaltó la coordinación que se ha tenido con estas autoridades para atender los problemas que tiene cada rincón de San Andrés Cholula. Respecto a las obras que se realizarán en San Bernardino Tlaxcalancingo, Emiliano Zapata y Concepción La Cruz de Adoquinamientos, la inversión asciende a 5 millones 960 y 7 mil 147 pesos con 32 centavos, los cuales se prevén que estén en un plazo de entre uno y tres meses. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias!